Pues ya estamos en vivo. Muy buenos días a todos. A nombre de Relial y de la Fundación Fedish Nauman, para la libertad quiero darles formalmente la bienvenida a este primer congreso virtual de Relial, Activemos Futuro. Yo soy Brenda Rodríguez, la asistente de Proyecto de Relial y los voy a estar acompañando durante todo el congreso. Esperamos que dadas las circunstancias de esta pandemia, todos se encuentren bien en sus casas, en sus países y puedan disfrutar de este programa, que tendrá cuatro paneles componentes de alto nivel y tres videos que representan a la red. Quiero recordarles muy brevemente a todos los que nos están viendo, tanto en Zoom como en Facebook, que pueden usar el chat de preguntas y respuestas y en caso de que haya un fallo técnico o presenciemos un Zoom Bombing, les solicitamos nos sigan viendo en Facebook Live. Facebook es, nos pueden encontrar como Relial.red. Sin más preámbulo, es un gusto para mí darle la bienvenida y la palabra a Berta Pantoja, que es la actual presidenta de Relial y directora de Caminos de la Libertad. Berta es doctora y maestra en Sociología, tiene experiencia en el sector público y privado, ha colaborado con la Secretaría de Programación y Presupuesto y desde 1995 con TV Azteca. Adelante Berta, el podio estudio. Muchísimas gracias. Gracias, Brenda. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias a todos los miembros de Relial por estar aquí presentes. Bueno, muy breve. Este año inició con desafíos para quienes defendemos la libertad. Lo más sobresaliente, seguramente el regreso del kirchnerismo en Argentina, el cambio en Bolivia, las protestas en Chile, la represión en Nicaragua y el cada vez mayor deterioro de la vida de los venezolanos. La pandemia de COVID-19 ha empeorado el panorama. Según cifras oficiales y por lo tanto poco confiables, en América Latina a la fecha han muerto 380 mil personas, lo que es una pérdida irreparable para sus familias y para la sociedad y una clara muestra de la incapacidad de los gobernantes y de las carencias de los sistemas de salud. Los estados han fallado en su primera obligación, que es defender la vida de sus ciudadanos. Con la notable excepción de Uruguay, sin duda los peores errores de los gobiernos de la región son los que, valiéndose del miedo, han hecho contra la economía, han atacado a la economía. El derrumbe económico tendrá peores consecuencias que el virus. La recesión económica a escala mundial tendrá un impacto en la generación económica y profundizará sin duda los niveles de pobreza en la región. Los pronósticos menos drásticos hablan de 28.7 millones de personas en la región que pasarán a la pobreza. Las medidas restrictivas solo han servido para hundir la economía. Las familias y las empresas no saben a qué atenerse. Nosotros no sabemos a qué atenernos. Parecería que la estrategia es ir cerrando y abriendo la economía de acuerdo al número de contagios. Es una locura. Los casos seguros de Perú y de Argentina son los más drásticos en la región. La incertidumbre también ha provocado que no haya ni consumo ni inversión y, en consecuencia, la pérdida de empleo se multiplica. El coronavirus, por otra parte, se apropió de la atención de las personas. Los gobiernos no solo no supieron hacer frente al reto y arruinaron las economías. También aprovecharon el miedo para retirarnos más y cada vez más libertades. Los ejemplos se multiplican en todos nuestros países. Hemos visto a Argentina volver rápidamente a los vicios de su pasado reciente, el pasado reciente de Argentina. El movimiento del socialismo triunfó en Bolivia. López Obrador continuó con la erosión de las instituciones democráticas y el Estado de derecho en México. Una mayoría de electores chilenos acaba de votar por una nueva constitución. Mientras tanto, Ortega y Maduro recrudecen la represión en sus países. Cada uno de nuestros países tiene sus ejemplos. La libertad nunca había sido tan atacada en el continente y con tan pocas defensas. El retroceso democrático también es muy dramático. En realidad podríamos decir que nuestros regímenes son cobardes. Nos están robando la libertad sin darnos oportunidad de defendernos. Los miedos, los medios de comunicación estaban ocupados con información, siguen ocupados en ellos. Y aunque los liberales nunca dejamos de denunciar lo que sucede, no ha habido espacio para la atención de las personas para escucharlos. No hemos podido transmitir bien nuestro mensaje. La gente ya se cansó de escucharnos en el reclamo abstracto del Estado de Derecho, la calidad institucional. Y por muchos años los liberales nos hemos lamentado que la gente sea ciega a los resultados positivos del libre mercado y de las libertades individuales. No es que sean ciegos, es que no hemos sido efectivos en comunicarlos. No hemos podido tener esa certeza de cómo hacerlo. Murray Rothbard escribió que no seremos libres en el largo plazo hasta que todos los formadores de opinión pública hayan sido convertidos al bando de la libertad. Pero que en el corto plazo la ruta es apelar a las masas por encima de los intelectuales y los gobiernos. El título de este Congreso es reactivar el futuro. Y es hora de hacerlo. Es hora de apelar a lo que les importa a las personas, sus bolsillos, sus empleos, sus negocios, su familia. Ahora, como nunca, tenemos el deber y la responsabilidad como liberales de convertir la crisis que ya estamos viviendo en una ventana de oportunidad. Es hora de alzar la voz, de construir la narrativa liberal de la que habla Pedro Uruchurto, de convertirnos en focos de infección liberal, como dice Ricardo Salinas, para poder hacer frente a este entorno cada vez más complicado. En este momento me siento optimista porque pese a las dificultades, por lo menos virtualmente estamos reunidos los representantes de las 39 organizaciones que integramos la red liberal de América Latina. Especialmente la presencia más necesaria de partidos políticos liberales. Quisiéramos en México tener por lo menos un partido de oposición, si ya no liberal, por lo menos de oposición. Y también contamos en la red liberal de América Latina de políticos liberales que están defendiendo en la práctica nuestras ideas. Eso me parece que es necesario destacar. Solo para presumir que en la nueva mesa directiva hay cuatro políticos en activo. Pedro Uruchurto, Ito Bisonó, que nos enorgulló ese que sea ministro en Dominicana, Marielo Salfaro y por supuesto Ricardo Gómez. De todos necesitamos de los tintanes, de los partidos políticos y de nuestros políticos. El reto está en nuestras manos. Yo por último y a nombre de toda la mesa directiva quiero agradecer a Sigi, a Sigi Herzog, su ayuda, su respeto a nuestra independencia y su apoyo absoluto. Muchísimas gracias, Sigi, de verdad. Estamos muy, muy agradecidos. Y quiero pedirles a los directores regionales de la Fundación Friedrich Naumann, a George Denen, a María José Salcedo, a Lars, a Andrea Richter y a la querida Elizabeth Magler que sigan ayudándonos como siempre. Al equipo de finanzas de la Fundación Naumann también les pedimos su apoyo. A Silvia Mercado, a Brenda Rodríguez y a Karimi Aguilar queremos darles las gracias por su trabajo en la organización de este evento y las queremos comprometer a que seguir trabajando como hasta ahora. Y bueno, nuevamente agradecerles a todos que estemos pendientes de esta sesión para ver cómo podemos reactivar el turo y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Berta, por tus palabras de apertura y sobre todo inspiración. Como algunos ya saben, en realidad él siempre se ha distinguido en sus congresos por el ser el punto de encuentro de organizaciones, link tanks, partidos políticos liberales. Este año, lamentablemente, no nos hemos podido reunir físicamente, pero no ha sido la excepción y hoy las 39 organizaciones están presentes y les mandan a todos los espectadores y ponentes un cordial saludo a través del siguiente video que les voy a poner ahora. Bienvenidos al Congreso Virtual 2020. Activemos el futuro. Hoy, jueves 29 de octubre de 2020, adaptándonos a las circunstancias de este año tan particular, todas las organizaciones están presentes en el Congreso. Por eso, activemos el futuro. Con ustedes, cada uno de los representantes de nuestros miembros. Hola, soy Ricardo Gómez, de Brasil, miembro de la Mesa Directiva de Red Leal. Esta pandemia nos desafía a promover una revolución de libertad para que la gente pueda volver a trabajar y a buscar su felicidad. Bueno, soy Agustín Echevarne, de Libertad y Progreso, de la Argentina, y nosotros somos miembros plenos de Red Leal desde hace un tiempo, creo que empezamos desde hace casi una década. Ricardo López Murphy, Fundación Cívico Republicana, miembro pleno de Red Leal. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Maggiovani, de Fundación Libertad de Argentina. Somos miembros plenos de Red Leal desde el inicio de la red. Hola, soy Guillermo Godoy, Presidente de la Fundación Federalismo y Libertad. Somos miembros plenos de la Red Liberal de América Latina desde el 2014. Hola, mi nombre es Franco Martín López, de Fundación Bases de Argentina. Nosotros somos miembros plenos de la Fundación Federalismo y Libertad desde el año 2014. Hola, mi nombre es Julia, soy el Presidente de la Red Leal desde el año 2014. Soy el Presidente de la Red Leal desde el 2014. Hola, mi nombre es Franco Martín López, de Fundación Bases de Argentina. Hola, mi nombre es Hugo Andrés Hinojosa Peláez. Soy de la Fundación Nueva Democracia, somos miembros plenos de Red Leal de Bolivia. Pertenecemos a Red Leal desde el 2013. Soy Jorge Gómez Arizmenti, investigador de Fundación Pral Progreso, miembro pleno de Red Leal. Hola, soy Betina Hors, de Libertad de Desarrollo de Chile. Somos miembros plenos de Red Leal desde el año 2004. Hola, soy María Clara Escobar, Directora Ejecutiva del Instituto de Ciencia Política, ICP, en Colombia. Somos miembros plenos de Red Leal desde el año 2004. Mi nombre es Saskia en Casas, yo soy el actual Presidente de ANFO, la Asociación Nacional de Fomento Económico, una organización de Costa Rica, miembro pleno de Red Leal desde su fundación. Yo soy la Presidenta del Instituto de Desarrollo, Ambiente y Libertad, organización que pertenece a la Red Liberal de América Latina del año 2014. Mi nombre es Luis Doría, Presidente de Ideas Labs en Costa Rica. Pertenecemos a Red Leal como miembro pleno desde hace unos cinco años. Bueno, soy José Luis Andrade, soy el Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, somos miembros plenos de Red Leal, pertenezco a Ecuador, somos fundadores. Soy José Luis Moncada, Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Liberal de Honduras, un partido de 130 años de existencia, miembro pleno de Red Leal desde su fundación. Fundación Eleutra es una organización basada en Honduras, miembro pleno de Red Leal, organización a la que pertenecemos hace cuatro años. Soy Berta Pantoja, de Caminos de la Libertad en México, somos miembros plenos de Red Leal desde hace ocho años. Mi nombre es Félix Maradiaga, Presidente de Fundación para la Libertad de Nicaragua, una organización que es miembro pleno de Red Leal desde el año 2018. Estamos muy orgullosos de ser parte de la principal red para la defensa de las ideas de la libertad en América Latina. Soy Spearpoint, Presidente de la Fundación Libertad Panamá, miembro pleno de Red Leal desde el 2004. Soy Beltrán Gómez Ija, Vicepresidente del Instituto Político para la Libertad Perú, el cual es miembro pleno de Red Leal y de su fundación. Mi nombre es Daniel Córdoba, soy Presidente del Instituto Invertir de Perú, miembro pleno de Red Leal desde hace ya unos buenos años. Mi nombre es Víctor Ito Bisonó, Presidente del Centro de Análisis para Políticas Públicas, CAP, de República Dominicana. Pertenecemos a la Red Leal desde el año 2007. Actualmente somos miembro de la Mesa Directiva y Tesorero. De CREES, Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles de República Dominicana, una institución que pertenece a Red Leal desde el año 2013. Buenas, mi nombre es Rocío Guijarro, de la institución se dice Libertad en Venezuela. Somos parte de la Red Liberal de América Latina desde prácticamente su fundación en 2004 y somos miembros plenos de la organización y yo pertenezco a la Mesa Directiva que este año culmino con mi función allí porque, bueno, habrá un proceso electoral. Hola a todos, yo soy Pedro Ruchurto, de Vente Venezuela. Somos miembros de la Red Liberal de América Latina, Red Leal desde el año 2017 y ya somos miembros plenos de esta organización. Somos de Venezuela. Soy Carlos Delgado, del Instituto Manuel de Uribe de Uruguay. Somos miembros plenos de Red Leal desde el año 2015. Mi nombre es André, soy el director ejecutivo de Estudiantes por la Libertad Brasil, Students for Libre Brasil. Nosotros somos miembros adherentes de Red Leal desde 2018. Hola, mi nombre es Javier Silva Salas. Soy parte de la Fundación Ciudadana Austral ThinkPlan que pertenece como miembro adherente a Red Leal desde el año 2017. Hola, soy Luz Paulete, secretaria general de Evolución Política Chile. Somos miembros de Red Leal desde el año 2018 como observante y hoy integrante pleno de esta institución. Les presento a Pablo Ocas, vicepresidente nacional, hoy encargado de Evópolis Internacional. Un saludo a todos, soy Pablo Ocas, quería invitarlos a todos a que le ganemos a esta crisis, le ganemos la pandemia. Mi nombre es Francisco Mendoza, pertenezco a Libre Razón. Somos miembros adherentes de la Red Lideral de América Latina y estamos acá en Quito, Ecuador. Hola, mi nombre es Aparicio Caicedo, soy director ejecutivo de Ecuador Libre. Somos de Ecuador y pertenecemos a Red Leal desde el 2018. Saludos, amigos, soy Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador, miembro adherente de la Red Leal desde 2018. Hola, mi nombre es Edson Andrade de Se Busca Gente Libre, miembro de Red Leal de parte de México. Desde hace tres años formamos parte de esta organización como miembro adherente, próximamente miembro pleno. Soy Kitty Monterrey, presidente del Partido Ciudadanos por la Libertad de Nicaragua, miembro adherente de la Red Liberal de América Latina desde 2019. El Ebar es director general de la Fundación Global, basada en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Hola, soy Juan Valiente, presidente del Partido Político de El Salvador Nuestro Tiempo. Activemos futuro. Activemos el futuro. Y activar el futuro. Activemos el futuro. Activemos el futuro. Activemos el futuro. Gracias a todos por este saludo y por el compromiso constante de hacer de Relial la red liberal más representativa de la región. Un agradecimiento especial a la Fundación Frederick Naumann para la Libertad por el apoyo invaluable. Ahora sí, demos inicio al programa. Pónganse cómodos y prepárense para disfrutar de los paneles y conversatorios. Hay mucho que platicar. Hay un futuro para sacar adelante. Y aquí estamos los liberales dispuestos a trabajar, con ideas, propuestas y la experiencia de que la libertad es el camino para la prosperidad. ¡Adelante! Muchas gracias a todas las organizaciones por este saludo. Estamos orgullosos de contar con ustedes. Ahora sí, demos inicio a nuestro primer panel que se llama Nuevos Desafíos para los Liberales en América Latina. Hoy nos acompañan tres miembros de la Mesa Directiva de Relial. Bettina Hors, directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo en Chile. Marielo Salfaro, presidenta ideal Costa Rica. Y Alejandro Bongiovanni, director de Fundación Libertad en Argentina, tiene quien moderará el panel. ¡Adelante, Alejandro! Gracias, Brenda. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Un gusto compartir este panel con dos amigas, dos miembros de la Mesa Directiva y grandes defensoras de la libertad. Paso a contarles quienes son Bettina Hors y Marielo Salfaro, aunque todas las conocemos, pero les repaso un poco sus antecedentes. Bettina, además de ser miembro de la Mesa Directiva de Relial, tiene un máster en Economía con mención en Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre los años 2010 y 2013 fue Senior Fellow en Atlas Economic Research Foundation. En Washington, miembro del Consejo Regional de la Región Metropolitana en Chile entre los años 2005 y 2008. Al inicio de su carrera fue jefa del Área Monetaria del Departamento de Estudios del Banco Central en Chile. Actualmente es directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo de Chile, también por supuesto, y consejera del Sistema de Alta Dirección Pública. También integra el Consejo del Sistema de Empresas Públicas. Marielo Salfaro, por su parte, además de miembro de la Mesa Directiva de Relial, es ingeniera forestal con maestrías en Economía, de Recursos Naturales y en Gestión del Comercio Internacional Costarricense. Actualmente directora de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, donde ha sido docente e investigadora desde los 80. Es miembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Fue diputada de la República en el periodo 2010-2014. Dirigente gremial, ocupó la presidencia de la Cámara Costarricense Forestal e integró el Consejo Directivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada. En ambas organizaciones ocupa hoy el cargo de directora honoraria. Además es consultora en el área de inversión en proyectos de producción forestal y medioambiente. Impositora en eventos técnicos y políticos sobre ambiente, educación, salud, entre otros. Bueno, altas presentaciones. Me cansé de dar los CDs. Bueno, la idea es que conversé... A Betina, ¿la veo? No la estoy viendo. Pero está ahí, ¿no? ¿Está Betina? Perfecto. A mí no me aparece, pero no importa. Bueno, amigas, un gusto conversar con ustedes. Me gustaría que charlemos un poco. En primer lugar, sabiendo que están en regiones distintas, me gustaría que hagan un pequeño paneo de cómo está la situación política de su región, viendo qué temas deciden poner un especial énfasis en relación a este desafío de activar futuro que tiene Realial. Entonces, para romper el hielo, digamos, si les puedo pedir una pequeña lupa de su región, con lo que quieran iluminar. Si querés, empezá Marielos, porque Betina, como no la veo, no sé si me está mirando, pero empecemos por Marielos. Muchísimas gracias. Primero que nada, un saludo a todos mis compañeros de la Red Liberal para América Latina. Es un gusto enorme que podamos tener este encuentro a pesar de la pandemia y que podamos, como siempre, como cada año, encontrarnos para conversar sobre la situación política en nuestros países y las propuestas que desde el liberalismo presentamos siempre este grupo de think tanks y partidos políticos liberales. Muchísimas gracias, Alejandro. Sí, te cansaste de los currículum, pero no tengo el tuyo, pero también sé que estoy segura que si lo presento aquí, estaríamos también, tendríamos una larga lista de las actividades y las calidades de nuestro moderador de esta mesa. Bien, sobre la región. Vamos a ver, Centroamérica es una región de 50 millones de habitantes, más de 50 millones de habitantes. En el medio del continente tenemos situaciones de crisis. Como aquí el tiempo es limitado, me voy a concentrar en mencionar la situación compleja que vivimos en Nicaragua por la dictadura del presidente Ortega. La limitación en cuanto a libertades, la presión que hay en ese país, la pobreza y sobre todo la limitación de las libertades individuales. Ahí tenemos compañeros que han estado levantando la bandera de la libertad por ya una década y sin embargo no se logra movilizar esa dictadura hacia afuera. Ese es uno de los principales problemas que tenemos y se reflejó, Alejandro, en esta pandemia, donde Nicaragua fue el único país de la región que ignoró que existe un virus que se llama COVID-19 y frente a eso ni la atención sanitaria, que es un reclamo que han estado haciendo todas las, digamos, los grupos de salud del país, ni la atención sanitaria y, por supuesto, en términos económicos, el país tiene unos niveles de pobreza muy preocupantes para la región. En el caso del resto de los países, la situación de los gobiernos no es sencilla. Seguimos con severas limitaciones a las libertades. El Salvador también fue un punto disonante en este proceso donde las actitudes autoritarias del presidente tampoco respetaron esas libertades de los individuos. En el caso de Costa Rica, que es mi país, tenemos una crisis enorme. Ahí me voy a concentrar para no hablar de otros y no cerrar con el nuestro. Tenemos una crisis enorme. Ustedes sabrán que hemos tenido disturbios en las calles, manifestaciones en contra de las acciones del presidente de la República, con una crisis fiscal tremenda, ¿verdad? Y esa crisis ha llevado al presidente a sentarse a una negociación con un monetario internacional y hacer propuestas que al pueblo de Costa Rica no le invitaron, que además no tenían un asidero de defensa de los principios de la democracia y la libertad. Es suficiente. Y se nos vino la gente a las calles. Hay una revuelta social. Se empezó un proceso de diálogo hace una semana, pero con una ausencia de liderazgo del poder ejecutivo y de algunos de los poderes impresionantes. Entonces, ese desprestigio de lo político en la región, esa falta de liderazgo en la región, falta de propuestas, ¿verdad? Y él lo dijo, se mencionó ahora en el video, y lo decimos siempre, la libertad es el camino a la prosperidad, pero ¿cómo cuesta que nuestros pueblos lo entiendan? ¿Cómo cuesta que en Centroamérica se entienda? Entonces, sí, estamos enfrentando retos muy grandes, Alejandro y compañeros, en esta región, y afortunadamente, en este momento, integrándonos a la mesa directiva, espero que Relial y todas sus organizaciones volvamos los ojos a la región centroamericana, hacia ese centro del continente, para ser propositivos, ¿verdad? Y más beligerantes para lograr incidir en las políticas públicas de esta región. Qué interesante esto que... ¿Ese es mi micrófono? No, ahí se escucha. Mientras esperamos a ver... Ahí está Betina. Bueno, igual, déjame hacer un puente. Hola Betina, un gusto verte. Estamos conversando, y ahora te voy a preguntar enseguida, sobre la situación, sobre la lupa que quieras hacer sobre la situación política de Chile y de la región, como lo estés viendo, por supuesto nos interesa muchísimo que no nos hagas un pequeño análisis de los resultados del referéndum. Pero hago un puente con esto, decías Marielo, porque ha sido común, ha sido común aquí en Argentina, de paso le cuento alguna cosa en Argentina, esto de la calle, ¿no? De la movilización ciudadana en la calle ante una falta de representación, o una superrepresentación, o una mala representación de las demandas de los ciudadanos por parte de los políticos. Vos decías, Marielo, mucho esto de la ausencia de liderazgos, o de liderazgos que al menos satisfagan, de manera más o menos acabada, las demandas que en este 2020, gracias a la pandemia, bueno, en Argentina, además hay una situación muy frágil desde antes, ya veníamos con comorbilidades económicas y sociales previas, pero como que la política no ha logrado encauzar demandas que se extendieron y se intensificaron mucho a causa de la pandemia. Pero, bueno, te queremos escuchar, Betina, ya te presenté previamente, así que directamente si querés comentarnos un poco cómo estás viendo la situación política en Chile, nos interesa mucho. Sí, a ver, buenos días a todos, gracias Alejandro, Marielo, un placer compartir contigo este panel. A ver, bueno, sin duda que la situación de Chile ha sido muy distinta a nuestros 30 años previos, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer como dos análisis, la situación previa a la pandemia, la situación política previa a la pandemia, y qué cosas agudizan desde la situación previa la situación de pandemia que estamos viviendo hoy en día, ¿no es cierto? Y ahí, sin duda que desde hace tiempo a esta parte que estábamos viviendo una, como se llamaba, como lo hemos llamado, desintermediación de la política desde los partidos, ¿no es cierto? Siempre hablábamos de la desintermediación financiera desde los bancos, y en este caso la desintermediación ciudadana, de alguna forma, a través de los partidos. Bueno, en parte se agudiza, a lo menos en Chile, y probablemente también en realidad en otros partidos, en otros países, es el descrédito, ¿no es cierto? La desconfianza, la mala imagen que han tenido una buena parte de los partidos políticos en la región y también en Chile. Algunas veces justificados, ¿no es cierto? Por escándalos de corrupción, o por escándalos internos en los partidos, o falta de participación dentro de los partidos, porque si bien los partidos son un elemento vital en la democracia, a veces al interior de los partidos quizás son menos democráticos al momento de tomar sus decisiones. Entonces, grupos que de alguna forma no se sentían representados por este canal institucional que representaban los partidos, fueron buscando otros caminos al margen de los partidos. En Chile, esto yo diría que se va instalando con fuerza desde hace al menos unos 10, 15 años atrás. Yo diría que los principales, los primeros movimientos más fuertes de grupos, en ese momento más organizados, como eran los grupos de secundarios, de colegiales, ¿no es cierto?, de los últimos años de colegio, en Chile surgen con mucha fuerza, no se sienten representados por los partidos políticos, bueno, la gran mayoría de menores de edad, por lo cual tampoco no eran parte de los procesos de votación, eran menores de 18 años, entonces surge con fuerza esta forma de articularse. Pero en ese momento, yo siento que eran movimientos que al menos tenían articulación en torno a una idea, en torno a un objetivo, ¿no es cierto? Hoy día yo siento que muchas de las movilizaciones no necesariamente obedecen a un objetivo único o un objetivo compartido, sino más bien, o algo quieren alcanzar, sino es que más bien el punto de unión era, es, no me gusta lo que hoy día existe, ¿no es cierto? Entonces, no hay líderes políticos de estos movimientos, hoy día al menos lo vemos en Chile, o sea, antes nosotros veíamos los dirigentes de estos movimientos, quienes convocaban a las marchas, quienes convocaban a las paralizaciones, pero hoy día, en un caso más extremo, incluso, de desintermediación de la política, vemos que no son rostros visibles los que llaman a salir a la calle, a salir a movilizarse, sino que más bien es una corriente más anónima, fraccionada, con múltiples objetivos, con múltiples desafíos y demanda, lo cual hace más difícil aún encauzar eso dentro de los canales institucionales, pero incluso al margen de la institucionalidad, cómo se sienta la institucionalidad a conversar con esos grupos, ¿no es cierto? Porque cuando hay demandas en la calle, tú por último, desde el mundo institucional, desde el Congreso, desde la política más tradicional, tú puedes conversar con alguien, pero hoy día, cuando no hay un rostro visible, es muy difícil sentarse a dialogar y decir, bueno, ¿cuáles son los petitorios? ¿En qué se quiere avanzar? ¿Cómo se puede avanzar? ¿Cuáles son los plazos razonables para poder empujar estos cambios? Entonces, se hace mucho más difícil. Y ahí yo creo que también hay una labor desde la sociedad civil, desde los partidos políticos, acá estamos representados tanto como actores de partidos políticos, pero también como actores de centro de estudio, otras organizaciones, de poder entender y acercarse a esos sectores. Nosotros, a lo menos en Chile, hemos tratado de profundizar nuestra área de trabajo con grupos particulares, específicos de la población, para a partir de eso poder ir, uno entendiendo las demandas, los detalles de las demandas, porque a veces los grandes titulares después no se entienden necesariamente, no se desprende automáticamente cuáles son los caminos de solución a esas demandas. Entonces, yo creo que es mucho más complejo lo que era antes, ¿no es cierto? Porque está más atomizada esta demanda, es mucho más complejo porque no es visible. Y yo diría que... No, no, dale, dale. Y si tú me preguntas lo que ha pasado en Chile en el último año, ¿no es cierto? Bueno, déjame ir a eso en un momento, pero me interesa mucho este punto para hacer un puente. Es difícil negociar con grupos atomizados, intentemos simplificar lo complejo, que es una tarea casi titánica la que les pido, pero digamos, en los movimientos, en las movilizaciones ciudadanas que está habiendo en Argentina, yo les puedo encadenar más o menos, las demandas son inflación, inseguridad, la gente está harta de ambas cosas, y si tengo que decir violencia o no violencia, las manifestaciones hasta ahora son pacíficas. ¿Podemos repasar cómo están en estos dos ítems, tanto en Centroamérica como en Chile? Marielos, ¿qué quiere la gente? ¿Cuáles son los reclamos? Si podemos simplificarlos, ¿y cómo está la relación manifestación pacífica o manifestación con cierta animosidad violenta? Mira, lo primero es que las manifestaciones, como bien dice Betina, se integraron grupos que usualmente no estaban en eso, de hecho se infiltraron inclusive algunos que no tienen interés sobre demandas específicas, sino algunos, digamos, algunas personas malintencionadas en estos grupos, porque estas manifestaciones sirven para todo, y eso provocó violencia, Alejandro y compañeros. Entonces, lo que no es común para nada en nuestro país, cierres de calles, pero vehículos quemados, ya la policía teniendo que reaccionar de manera más agresiva, porque de tener manifestantes agresivos, o sea, sí ha sido unos eventos que como conversaba hace unos días con una amiga mexicana, me dice Marielos, es que desde afuera se ve mal, y me provocó un shock, compañeros, porque tenemos una tradición democrática en este país, es una democracia liberal Costa Rica, pero que en los últimos tiempos ha ido que con el surgimiento de estos populismos de izquierda, se ha ido como que moviendo, y ya estamos muy preocupados, y surgen estos movimientos de calle, que empiezan a no poderse controlar, la gente inclusive, el término es, este es el grupo de rescate nacional, entonces uno dice, bueno, requiere este país un rescate, y es que esa es la venta hacia la sociedad, y eso permite, o motiva la integración, entonces sí ha habido, digamos que brotes de violencia, Alejandro, que no son comunes, y que nos tienen muy preocupados, pero eso nuevamente Betina lo dijo, y recalcamos en ambos países, las faltas de liderazgo provocan esto, si tenemos un ejecutivo que no tiene liderazgo, si tenemos autoridades políticas desgastadas, y discursos desgastados desde lo político, esa es la reacción de la gente, entonces tenemos esta preocupación, ¿qué piden las personas? Bueno, teníamos una tasa de desempleo alrededor del 10%, pero la pandemia nos lleva a un 24%, según el Instituto de Estadística, ¿verdad? Entonces, ahora, el tema principal es, no tengo empleo, no tengo dinero para llevar comida a mi casa, ¿qué va a hacer usted, señor presidente? ¿qué va a hacer el Poder Ejecutivo ante estas circunstancias? Segundo, la inseguridad, nosotros hemos vivido en los últimos 10 años, un proceso, en el que, todos los días, hay muertos, muertos por balaceras, por drogas, por sicariato, o sea, ¿verdad? Se ha deteriorado el tema de la seguridad, con el ingreso de algunos no deseables, de fuera, y con algunos de adentro, que han propiciado esto, entonces, si el tema de la seguridad también es, y en estos casos, yo creo que el tema de los impuestos, ¿verdad? Que a nosotros no nos gustan, y que hoy parece que a los 5 millones de habitantes de Costa Rica, tampoco le gustan, porque nuestro presidente, el año anterior, pasó una reforma tributaria, subieron los impuestos, y ahora que se va a sentar con el Fondo Monetario Internacional, la propuesta que le hace es subir impuestos, entonces, poner más impuestos, realmente, el pueblo reaccionó de una manera agresiva, en el sentido de decirle al señor presidente, pero si nos acabas de poner hace menos de un año, un paquete de impuestos, ¿qué te pasa? Eso muestra la falta de asertividad de nuestras autoridades políticas, la falta de claridad, y ante una propuesta de diálogo que hace el presidente, muchas organizaciones le dicen no, y forman entidades paralelas, compañeros, entidades paralelas de diálogo, entonces, ahora hay un diálogo con grupos que convocó el presidente, pero hay otros diálogos paralelos, de organizaciones que no se sienten incluidas en el diálogo presidencial, o sea, fácilmente, y con esto concluyo, eso va al fracaso, indiscutiblemente, ¿verdad? Por esa segmentación que habló Betina, y porque ahora hay muchos, yo no diría que líderes, hay muchos nuevos emergentes, grupos, que quieren ese espacio, ¿verdad? De diálogo, un espacio político, que no se están sintiendo representados, y eso está causando tensión. Gracias, Marielo. Y de grupos emergentes que quieren rescatar, que quieren refundar, que quieren crear, quieren romper para crear desde cero, Chile, bueno, en este sentido, ¿el referéndum desactiva las manifestaciones en la calle, o esto es un proceso que va a continuar? ¿Qué balance nos hace esto? Déjame tomar un paso más atrás, antes de contestar tu pregunta, y qué es tu pregunta, respecto de las manifestaciones violentas versus las pacíficas, y ahí yo siempre pongo el ejemplo, lo que hemos visto en el último tiempo con Argentina, Argentina que es un poco el ejemplo, de cómo durante años, se hacen malas políticas públicas, y cómo un país tremendamente rico, siempre termina estropeándolo, ¿no es cierto? Duele, pero es cierto, duele igual, pero es cierto, duele, y siempre soy como el ejemplo, de los errores que se cometen, en las políticas públicas, y bueno, el difícil manejo político, pero nunca, nunca, nosotros, yo no recuerdo al menos, desde Argentina hemos visto las imágenes de violencia, que hemos visto en otros países, entonces, eso es algo curioso, porque, si uno ve la situación de Argentina, el nivel de enojo, el nivel de rabia, que debiera tener la ciudadanía, y que debiera, nunca se explica la violencia, nunca se justifica la violencia, pero que uno dice, ese nivel de desfuncionamiento de la política, debiera llevar a que la gente salga a quemar toda la ciudad, y eso no sucede, en cambio, en otros países, que institucionalmente funcionan mejor, con menos corrupción, con instituciones más sólidas, pareciera ser que esa rabia, se vuelca de una forma mucho más violenta, y ahí yo creo que en el caso de Chile, claro, uno se, probablemente desde afuera, se impresiona con lo que hemos vivido este año, pero la verdad que desde hace un tiempo, hasta el año pasado, uno veía, un permanente debilitamiento, desde la sociedad, de condenar hechos de violencia, con el fin de avanzar en una agenda política, y acá, son cosas que salen menos en la prensa internacional, pero nosotros desde hace muchos años, los estudiantes de colegios, los secundarios, que son los de los últimos cuatro años, hay ciertos liceos emblemáticos en Chile, que han sido como los mejores liceos públicos, han estado capturados permanentemente, por sectores y por alumnos, tremendamente violentos, y de alguna forma, en el discurso, en el relato, se validaba, desde ciertos sectores de apoderados, desde algunos profesores, incluso, validando esta violencia, en los colegios, de alguna forma, se fue instalando, de que era esta rebeldía de la juventud, algo, no voy a decir bonito, pero algo, algo, algo que era, algo que se podía rescatar, porque luchaban por sus ideales, eso significaba, rociar con parafina, un profesor si era necesario, era encadenarse a las instituciones, que finalmente no podían funcionar, entonces, se genera un deterioro en el ambiente, respecto de rechazar, esos hechos de violencia, bueno, y el año pasado, finalmente, cuando, cuando sucede, la explosión de violencia, el 18 de octubre, luego, luego de una alza de tarifas, del sistema de transporte público, que digamos, que no fue una alza desmesurado, no fue una alza, que tú, realmente, afecta, tanto el bolsillo de las personas, etcétera, se genera un error muy bien, de sectores destruyables, de nuevo, interrumpiendo el funcionamiento del metro, interrumpiendo el desplazamiento de la gente por las calles, y esto se fue agudizando durante un par de semanas, hasta que llegamos el 18 de octubre, ya con un ataque incendiario, y ahí, si bien nuestro sistema de investigación, no ha logrado dar muchos resultados, pero cuando uno ve un ataque sistemático, a más de 20 estaciones de metro, en forma coordinada, uno no necesita que alguien le venga a explicar desde afuera, que esto era planificado, evidentemente era planificado, ¿no es cierto? Entonces, uno supone que después de ese 18 de octubre, rojo, que le llamamos nosotros acá, donde Santiago, al menos la capital de Chile, está bajo ataques coordinados de ciertos sectores, y que no haya una condena transversal de todos los sectores políticos al próximo día, sino que sectores de la izquierda, más bien Partido Comunista, y otras fracciones de izquierda más bien radicalizadas, pidiendo inmediatamente que con este nivel de violencia, el gobierno no podía seguir, tenía que caer el gobierno, tú te das cuenta que, si bien uno no puede atribuir el llamado a la violencia desde esos sectores políticos, pero sí al menos que les acomoda mucho, y lo sirven como una forma de avanzar en sus agendas. Entonces, después del 18 de octubre, que son estos ataques violentos, ¿no es cierto? A la semana siguiente, cuando esta manifestación masiva, y que era pacífica en su gran mayoría, pero una manifestación también, donde probablemente el 90% de los participantes de esta manifestación tenían menos del 10% en común. Había muchas demandas distintas, mejores pensiones, mejor trabajo, seguridad, salud digna, etcétera, salud mental, la verdad que no era un clamor por una nueva constitución, no era un clamor por que se vaya este gobierno, pero de ahí se articula un relato de que esto en realidad era un reclamo contra el modelo, o lo que se llamaba el modelo, que la verdad que hasta el día de hoy yo considero una palabra muy abstracta, y me cuesta entender si están todos de acuerdo, si están todos de acuerdo cuando se habla de qué es el modelo, y por qué no estamos de acuerdo con el modelo. Pero bueno, yo creo que lo que estamos viviendo en Chile, y las consecuencias que hemos pagado todo este año, más allá de la pandemia, es producto de que la violencia se instala al alero de sectores que lo ven como algo que malo es, pero bueno, hay que entenderlo, hay que comprenderlo, hay que cogerlo, hay que ver cómo canalizarlo, versus una condena irrestricta y sin matices a la violencia, entonces se degrada el ambiente, se degrada el ambiente de la ciudadanía, y lamentablemente producto de estos ataques en octubre del año pasado, y las manifestaciones sociales, efectivamente se instalan nuevos programas sociales, y que la sensación de que, bueno, si bien no nos gusta la violencia, pero sirvió, sirve para avanzar en. Entonces, yo creo que en Chile al menos tenemos mucho terreno por recuperar, en cuanto a que la violencia no es un camino legítimo, porque hoy día muchos que quizás no están tan de acuerdo con la violencia, pero dicen, pero bueno, pero al final del día fue necesaria, y cuando vemos que el domingo pasado, plebiscito a favor de una nueva constitución, recibe el 80% del apoyo, muchos sectores dicen, bueno, esto fue gracias a la violencia que tuvimos en su momento, así que hoy día ellos, que fueron parte de esa violencia, casi son tratados como héroes nacionales. Entonces, la situación es muy compleja, pero de nuevo, uno como país tiene que ser cargo de cómo el ambiente se va degradando, y eso probablemente en Chile nunca nos dimos cuenta, o supimos anticipar hasta qué nivel de empeoramiento del ambiente se estaba generando por estas cosas que estábamos viendo ya años anteriores. Bien, gracias. A ver, un par de cuestiones. Una, si quieren pueden ir sumando preguntas y comentarios en el chat. Ahí Ricardo Barabelo mandó un texto, que puede ser que sea un artículo, ahora cuando pueda lo voy a terminar de leer y ver si lo sintetizo. Les cuento que no me estoy desintegrando como si Thanos hubiera chasqueado los dedos, sino que no me anda muy bien esta cosa virtual que me puse. Pregunta para Betina, empiezo con esta, es qué tipo de constitución emergerá de esta apertura, digamos, a la discusión. A ver, ojalá, y una buena. Yo creo que hay que hacer una, para la lectura, para la lectura del resultado el domingo pasado. Nosotros el domingo pasado la pregunta era, queremos una constitución nueva, si no, aprobo o rechazo. Y la segunda pregunta era, ¿qué órgano tiene que construir, tiene que redactar esta nueva constitución? Y ahí las preguntas, las posibilidades eran dos. Una, 100% electo un órgano nuevo para estos fines, y la otra alternativa era que, 50% de las personas eran electas nuevamente, y el otro 50% provenía del Congreso actualmente instalado, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara del Senado. Bueno, el Tevisito recibió la nueva constitución, 80% de respaldo, y la convención 100% electa, 80% también. Lo cual, hay que hacer dos lecturas. Uno, la gente no quiere nada con los políticos actuales. De hecho, si vemos las encuestas, la popularidad ha caído permanentemente, la desconfianza ha aumentado, ha caído permanentemente, perdón, la desconfianza ha aumentado permanentemente, después de lo que pasó todo este año, no hay ningún sector político que logre capitalizarlo. Entonces, no hay un rostro, un sector político que se haya beneficiado de todo lo que ha pasado este año, sino que más bien se ha generado más polarización, y más tensión, y más desconfianza en las instituciones. La centro-derecha chilena, si pensamos que históricamente la centro-derecha siempre sacaba del orden del 40% de la votación en las distintas elecciones, nacionales, territoriales, etcétera, pero en promedio, entre 40 a 45, vemos que la derecha enfrenta este plebiscito en forma dividida. Había un sector de la centro-derecha, de la coalición de centro-derecha, que iba por el apruebo, y había una parte que iba por el rechazo. Entonces, primero que nada, la lectura del 20% de rechazo no se puede asociar a un 20% de centro-derecha, sino que más bien uno tiene que ir a las próximas elecciones para ver efectivamente si hay un rebaraje en las fuerzas políticas o no. Otro tema es que el 50% de la población participó en este plebiscito. Chile siempre ha tenido una participación baja, se esperaba un aumento importante dado el tema que se estaba tratando, y la verdad que la participación subió un poco, pero no era lo que se esperaba en términos de que esto iba a ser histórico, un aumento explosivo en la participación dado el tema que se estaba tratando, puede haber influido también en el factor de pandemia, se observa un leve cambio desde adultos mayores que dejaron de salir a votar, que generalmente son sectores más moderados, más conservadores, hacia sectores más jóvenes, que generalmente son más irruptivos, ¿no es cierto?, más radicalizados. Entonces, ¿qué se espera de esta nueva constitución? Hoy día yo siento que cientos sectores de centro-izquierda han ido moderando su discurso. Para mí, más que el resultado del plebiscito, que era bastante anticipado, quizás el 20 era como el peor escenario, pero estaba dentro de las opciones que ya las encuestas daban, lo más relevante son los discursos de esta semana, post-plebiscito. Y hay yo siento que ciertos sectores que antes tenían discursos más radicalizados de izquierda, vuelven a instaurar el tema de la importancia de la institucionalidad, de esto que no significa que el gobierno actual tenga que salir, sino es que mantener el cronograma que estaba fijado, lo cual era una incógnita, porque si es que uno pensaba, si es que el apruebo salía con alto porcentaje, una parte importante de las fuerzas políticas iban a pedir la salida de este gobierno, ¿no es cierto?, o sea, la ruptura institucional, y la verdad que eso se ha dado, pero solamente en lugares, en sectores muy radicalizados. Entonces, yo, la madre de todas las elecciones será en abril, cuando se tenga que elegir esta convención constituyente, el 11 de abril, y ahí la conformación de ese cuerpo colegiado, finalmente se va a poder anticipar de alguna forma de los contenidos finales, cuán radicalizado o cuán más bien moderado los cambios que se establezcan. Pero ahí hay un tema adicional, y que yo creo que se da también en muchos países. El ambiente de discusión política en el país, y de debate de política pública, está muy, muy, muy polarizado. Hoy día hay gente que quizás no piensa como yo, o senadores o parlamentarios que no tienen mi postura en políticas públicas, pero eran personas que estaban dispuestos a defender sus ideas. Hoy día, ante la barra brava, que le llamamos nosotros, ante el Twitter, hay poca gente que está dispuesto a mantener sus posiciones, a legislar o defender sus ideas con convicción, y más bien se dejan arrastrar por lo que dice el Twitter, por lo que dice la calle. Yo digo, acá hay gente de centro-derecha y centro-izquierda que está en esa posición, más bien dejarse arrastrar, por lo que es bien visto y por lo que dicta la calle. Y respecto de eso, yo creo que es el mayor riesgo que tenemos nosotros en el país, de que hay un ambiente en el cual defender alguna convicción está cada vez más debilitado. El rol de los técnicos cada vez está más debilitado. O sea, basta con uno aparecer como economista opinando para que ya estás desacreditado. O sea, si tú no eres de la calle, tu opinión vale poco en el debate público. Y así estamos viendo como el Congreso también va aprobando proyectos de ley que son claramente, en privado te reconocen que no son buenos proyectos de ley, pero en público nadie está dispuesto a votar en contra. Entonces, el ambiente que hay en el país es el que más me preocupa respecto del eventual resultado de la próxima Constitución. Qué lindo tema, y después quiero volver a eso, de la polarización, que por supuesto no es un fenómeno exclusivo de Chile, pero es muy interesante porque los liberales nos ponen un brete. Pero Ricardo Lituma pregunta, María Lóz, ¿podrías darnos más detalles de la situación en Costa Rica? ¿Cómo ha llegado a ese nivel de crisis un país que era considerado la Suiza de Centroamérica, María Lóz? Sí, esa pregunta, Ricardo, muchas gracias. Como dijo hace un rato Alejandro, eso duele, esa pregunta duele, pero hay que responderla con toda la objetividad del caso y creo que muchos de los elementos que menciona Betina aplican a este caso. Lo primero, un país en esa condición que mencionas, visto como la Suiza Centroamericana, si gasta más de lo que el ingreso empieza a tener problemas. Y aquí hablamos de gasto público y ese es un tema que es transversal en toda la región. Gobiernos que en el balance no hacen su tarea e invierten en el crecimiento del sector público. Entonces, ¿qué tenemos? Un sector público que no ha ido creciendo en número de empleados en gastos en general y hoy cuando le pedimos a los gobernantes que reduzcan el gasto público, no saben dónde porque no hay una cultura, ¿verdad? Este tema del buen padre o madre familia que gasta lo que tiene y que administra bien, por alguna razón cuando llegan a gobierno el tema es seguimos gastando. Tenemos un nivel de endeudamiento, Ricardo y compañeros, que sobrepasa todas las posibilidades de pago de este país. Ustedes han visto que inclusive las calificadoras internacionales han bajado en términos de la calificación a Costa Rica precisamente por esto. La crisis fiscal es porque gastamos más de lo que tenemos y así se hunde cualquier país, no Costa Rica, cualquiera. Lo segundo es gastando más pero poniendo poca atención en la producción, ¿verdad? Todo el estímulo a la producción, a la empresa, al movimiento económico de un país. Entonces, con una carga regulatoria y una tramitología que es espantosa. Estamos ahogados en trámites. Y eso, cualquiera de los índices internacionales, ustedes lo leen, y en la parte de tramitología, Costa Rica está entre los primeros en cantidad de trámites, en días para montar una empresa. Entonces, es una contradicción. Quiero un Estado grande, sigo echándole plata al Estado, pero no trabajo del otro lado, que es el lado de los ingresos. No promuevo esa estructura productiva que tiene que tener un país que tiene esa intencionalidad de gasto. Entonces, ahí tenemos un problema con la desatención de las condiciones adecuadas para el crecimiento. Entonces, el desempleo, como un reflejo de esa situación, ¿verdad? Que aunque hoy la pandemia lo tiene 24, el que teníamos anteriormente, 10, 12%, no es un nivel al que Costa Rica estuviera acostumbrado. Eso es de las últimas décadas, porque evidentemente es un nivel alto para el histórico que teníamos. Hay un elemento importantísimo. Si ustedes ven, el doing business de hace cinco años, entre los problemas que se mencionaban para Costa Rica, estaba obviamente la tramitología, la burocracia, ¿verdad? El tema fiscal, pero no aparecía el componente de corrupción. Pero si ustedes ven, a partir del 2018 en el doing business, aparecemos como un elemento preocupante de el conjunto, digamos, de los cinco elementos que más están deteriorando la situación país en la corrupción. Entonces, lo acabamos de plantear, y Bettina lo dijo, ya lo hemos repetido, el desprestigio de lo político por problemas de corrupción y de mala gestión, porque aquí también hay impericia. Llegan a los cargos públicos gente incompetente. Ese es el tema. Entonces, hay que unir a la falta de liderazgo, ¿verdad? El tema de la falta de competencia, que eso tenemos que hacer un llamado a atención. Son los presidentes, los jerarcas, los responsables, porque ellos eligen a sus equipos. Y entonces tenemos equipos, desde hace tiempo, el consejo de gobierno, ministros, que no son las personas idóneas para los cargos. Entonces, esa falta de competencia nos afecta a todos. Entonces, ya justo sumamos esos elementos. En el caso de la corrupción, quería mencionar, es que es corrupción, no solamente en el Ejecutivo, sino que ha permeado al poder judicial. Y en ese tema, eso sí que ha desordenado, digamos, el panorama político en este país. Entonces, vean que se suman muchos elementos en los que tienen como consecuencia que esa Suiza centroamericana hoy tenga serios problemas que hayan desembocado en estas manifestaciones, ya con, digamos, y con algunos elementos de violencia que no son tradicionales. hay un desgaste profundo de los políticos. Hoy la credibilidad, como acaban de mencionar los compañeros, es cero. Pero además, creo que lo mencionó Alejandro, aquí hay un tema importante, es el rol de las redes sociales. Entonces, ahora, y el tema, muy bien posicionado por nosotros como liberales, que hemos trabajado mucho en eso y se ha estado debatiendo mucho en la región, es el tema de las fake news. O sea, tenemos en redes cualquier cantidad de distorsiones y eso ha polarizado la situación. Lejos de que los intercambios a través de estas redes logren facilitar comunicación, lo que hace es que agudizan las diferencias y facilitan la toma de posiciones más extremas, ¿verdad? Hay lo que yo llamaría linchamientos mediáticos, ¿verdad? Alguien pone algo y es rápido si el grupo opositora a esa idea y provoca un linchamiento. Eso ha generado también una fractura, una fragilidad en lo cultural. Me parece a mí, la gente, las personas han perdido la fe en las élites políticas, ¿verdad? Las ven muy separadas, distantes, representando intereses muy particulares con una gran, digamos, desconfianza que hoy hay en el país que demanda transparencia y no todos los gobernantes son capaces de generar esa transparencia. Hoy tenemos gobiernos de centro izquierda, tenemos dos periodos de detenerlos y han sido un fracaso, hay que decirlo abiertamente, pero eso no quiere decir que los anteriores fueran muy exitosos. O sea, nosotros venimos en una suma de fracasos que culminan con estos últimos dos gobiernos que, como digo, su característica principal es una profunda falta de liderazgo y una profunda falta de visión política de hacia dónde debe caminar este país. Gracias. Déjame por un minuto sacarlos, sacarlas, mejor dicho, de Costa Rica y de Chile y pedirles apelar a su capacidad de análisis para que analicen el desafío del liberalismo en términos más generales, más abstractos. Digo, se mencionó la cuestión del paternalismo, algo que siempre los liberales hemos estado bastante, si no en contra, por lo menos muy desconfiados de ese rol. Y después llegó la pandemia. Y es cierto que hay opiniones diversas adentro del liberalismo sobre cómo abordar la pandemia, pero está claro que en el mundo de los hechos las sociedades se abocaron a decir dame, dame para estar, cuidame, cuidame, intervení, cuidame, te doy libertades, te doy derechos y cuidame o hacé de cuenta que me cuidas, porque en muchos países fue más una hacé de cuenta que me cuidas, los datos sanitarios se cayeron de la mesa a pesar de que las libertades y los derechos fueron fuertemente intervenidos. ¿Creen que esta, creen que este, primero, cómo lo ven ustedes desde su propia filosofía política personal a esta cuestión del paternalismo, la pandemia, el liberalismo, hay, de nuevo, hay opiniones de todas mentas de los que somos más extremos por un lado, de los que son un poco más permeables al paternalismo por un lado, ¿cómo lo ven desde ese punto de vista? Pero después sobre todo me interesa cómo ven el futuro, o sea, creen que este paternalismo, esta demanda de paternalismo de este 2020 es reversible, o el Estado en realidad abrió la ventana de Orton, se expandió en materia de intervención y va a costar mucho que se achique. ¿Betina? Yo creo que probablemente en la historia reciente, no necesariamente en los siglos, los siglos, pero sí en la historia reciente, probablemente el liberalismo hoy día enfrenta más dificultades, por lo que tú dices, ¿no es cierto? Todo este año 2020 pandemia, la gente dice, bueno, si el Estado me pide quedarme en casa, el Estado tiene que compensarme por ese esfuerzo, ¿no es cierto? Y la verdad que ha sido así, países más o menos, o sea, países más liberales, menos liberales, gobiernos más socialistas, menos socialistas, todos han finalmente, de acuerdo a sus posibilidades, implementado medidas, ¿no es cierto?, de transferencia de recursos a los sectores que hoy día han estado encerrados, de apoyo a las empresas, de apoyo a empresas de tamaño grande, de tamaño medio, a los trabajadores para que no pertenece a su trabajo. Entonces, obviamente estamos con un Estado mucho más grande y mucho más presente, ¿no es cierto? Y todos, todos, de alguna forma, se han volcado al Estado. Entonces, se genera esa sensación de que, claro, en las épocas de dificultades, la gente recurre al Estado, por lo cual, se le da el argumento entonces, viste que el Estado es un actor relevante porque finalmente es el que nos protege ante la adversidad. Entonces, hay que volver a romper ese círculo, sobre todo porque, supongamos que el próximo año con o sin vacuna, supongamos el mejor escenario que hay vacunas. Igual, las economías de todos nuestros países recién van a llegar al nivel prepandemia en dos años más. Si es que, hay algunos que se enamoran más todavía y eso implica economía, pero eso al final se traduce en empleo, ¿no es cierto? La cantidad de gente que es capaz de traer alimento a su hogar. Entonces, aunque no hayan cuarentenas, aunque no hayan restricciones, aunque el Estado no nos diga quédense en su casa, no salgan a trabajar, igual la gente va a encontrar menos trabajo. Entonces, igual va a estar la sensación de que, bueno, pero usted ayúdeme. Y ahí, conceptos como la renta básica universal y estos otros programas de transferencia que desde distintos sectores se han venido empujando desde hace tiempo, todas esas medidas, todas esas propuestas, hoy día van a permitir mucho más y le va a hacer sentido a mucho más gente, ¿no es cierto? Entonces, volver a decir y reenfocar en cuanto a que el sector privado, el individuo, la persona finalmente es la que a través de su esfuerzo, a través de su trabajo, es la que progresa, te van a decir, sí, todo eso está muy bonito, pero no hay trabajo, entonces el Estado me tiene que ayudar. Entonces, yo creo que hay un desafío tremendo ahí de volver a transmitirle a la gente que efectivamente la única forma de progresar es a través de su trabajo y trabajo que tenemos que reconstruir lo más rápidamente posible y ahí muchas veces hay incentivos contrarios porque mientras más esté presente el Estado con distintos programas de apoyo, también puede en algunos aspectos estar desincentivando la recuperación del trabajo en ciertos sectores. Entonces, yo creo que hoy día el momento que estamos viviendo es tremendamente complejo sumado a que todos los países van a terminar más endeudados, todos los países van a terminar con un Estado más grande. Entonces, ¿cómo avanzar y reencantar al ciudadano de la calle con el liberalismo y yo creo que es un desafío adicional en este contexto? Así es, así es. Marielos, ¿cómo ves este punto? Mira, yo siento que esta pandemia nos ha mostrado dos caras. Creo, como Betina, que hay un porcentaje, no podría precisar cuánto, que lo que ha provocado es esta situación del ciudadano diciendo esto es tan grande, esto me supera, ¿verdad? Esto nos toca a todos que por tanto el Estado debe responder. Yo quiero que mis gobernantes respondan y me resuelvan la situación. Entonces, ese es un porcentaje, pero después de las cuarentenas, las medidas restrictivas y de cómo ha evolucionado la pandemia, yo no sé ustedes en sus países, pero en el mío la gente empezó a reclamar quiero la libertad de decidir yo qué hacer, ¿verdad? Entonces, ven que todo tiene su límite. Recuerden que el inicio de la pandemia lo que generó fue mucho temor, ¿de acuerdo? Y ante el temor la gente está dispuesta a ceder libertades, es impresionante, pero se está dispuesto a que le digan a uno, quedes en la casa, no salga, no trabaje, y la gente pensando cómo no trabaja, no, pero vos tenés miedo de que das, y de hecho a mucha gente ese miedo le persiste y critican a los que sí salen, ¿verdad? porque tienen que salir a desempeñar sus tareas, sus tipos y demás, pero después de un tiempo ha habido restricciones de horario vehicular y demás, la gente empezó a reclamar, no, no, déjeme decidir, yo me pongo mi mascarilla, pero déjeme transitar, porque usted me estaba diciendo que no podía usar mi vehículo, entonces tengo que transportarme en vehículos públicos, llenos de gente, no, no me diga eso, eso es un absurdo, y entonces empezó una reacción siempre de una masa crítica, Betina, de gente que siempre entiende que estas cosas no hacen clic, que se desvirtuaron, entonces yo creo que tenemos de los dos y a mí me anima siempre ver ese componente de las personas que somos capaces de decir aquí hay algo que no está funcionando, entonces siento que está bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? va a depender de la coyuntura en cada país, pero en los países donde esta crisis sanitaria se sumó a una crisis económica muy grande, o que está terminando de armar, siempre va a haber esa respuesta de la población de que el gobierno tiene que ayudar, ¿cuál es el problema? Que nuestros gobernantes llegan a asumir sus cargos y cuando ven lo que tienen enfrente en el tejido empresarial, en el tejido productivo, en lugar de abocarse a levantar ese tejido productivo, a facilitar la producción para lograr tener más empleo y inyectarle actividad económica al país, lo que hacen es que siempre es más fácil ver los programas sociales para regalar plata, que ese es un tema que en este país es lo común, entonces el presidente llega y hay un ministro que se encarga de todos los programas que regalan dinero, y entonces eso se ve bonito y la gente responde, eso tenemos en toda la región centroamericana, ¿verdad? Todos nuestros gobernantes tienen sus programas sociales para regalar, porque eso es lo que hemos llamado históricamente clientelismo político, cuando hablamos de los retos de los liberales en América Latina, es lograr transformar sociedades que no vivan del clientelismo político, porque mientras sean clientes de esos partidos, nuestras sedas liberales les pueden gustar, pero no nos van a votar, no van a votar por nosotros, por nuestros partidos, ¿verdad? Entonces, ahí hay retos enormes, está ese clientelismo que se profundiza en estos periodos de crisis y que no hay marcha atrás, Alejandro, pero no es marcha atrás por la pandemia, no hay marcha atrás porque nuestros gobiernos llevan haciendo clientes políticos décadas, es que no es de la pandemia, la pandemia es un evento más que vuelve a reforzar esas ayudas sociales para lograr mantener, pero lo cierto es que en América Latina, por lo menos voy a hablar Centroamérica, esas ayudas, ¿verdad? lo que han hecho es una clientela enorme, entonces, esa clientela no cambia, ¿verdad? Está esperando, la pandemia es solo otra circunstancia más y nuestros gobernantes nuevamente ante la pandemia, ¿verdad? Y hoy día, esto que les comentaba del diálogo que está iniciándose en este país, se abocan a diluir las responsabilidades en unas mesas de diálogo de 50 organizaciones, 100, 200 representantes, 300, Betina, imagínate, cuando lo cierto es que lo que tienen que hacer es tomar decisiones, pero para tomar decisiones tienen que tener claridad y en esta pandemia, aparte de la negra, digamos que comentaba que me parece que algunos gobernantes ya lo tienen bien difícil, lo tenían difícil sin pandemia, las pandemias les vino a complicar la situación y dejó en evidencia los desnudó, desnudó su incapacidad política para visualizar y tomar acciones, o sea, no son ejecutivos, ocupan la presidencia de un país, es el poder ejecutivo, pero no son ejecutivos, no tienen las ideas, llegaron sin ideas, llegaron con propuestas de gobierno para continuar en lo mismo, pero no para dar un salto y ese es el reto de los liberales en América Latina, presentar las propuestas alternativas a esas malas propuestas de nuestros gobiernos, ¿para qué? Para activar ese entramado, ese tejido productivo en los países, para proponer soluciones en la vía de cambios profundos en el modelo educativo para verdaderamente darle herramientas a los jóvenes, para lograr enfrentar el mundo cambiante sobre el que venimos, buscar alternativas de atención de la salud para todos, porque yo sí creo que es para todos, pero buscando los aportes y los mecanismos de operación que sean efectivos, eficientes, nosotros como liberales tenemos retos enormes ante esta pandemia, porque yo me he preguntado muchas veces, si fuéramos gobierno, si los liberales estuviéramos a cargo de llevar las riendas de nuestros países, ¿cómo hubiéramos enfrentado la pandemia? ¿Pero cómo? ¿Con qué acciones concretas? Y frente a eso hay múltiples respuestas, pero creo que lo que sí hubiéramos hecho todos y seríamos aquí consecuentes es activar ese entramajo productivo para impulsar nuestros países, reducir el gasto, dejar de hablar de las tonterías de más impuestos a una población que no puede y adicionalmente tratar de recuperar en el actuar político la credibilidad que está tan desgastada. Creo que ese es nuestro reto, Alejandro, y la pandemia nos puso a reflexionar sobre esos cambios que se requieren. Gracias, María. ¿Hay muchas preguntas? ¿Se escucha bien? Sí. Hay muchas preguntas que apuntan a si detrás de estos movimientos emergentes, de estos malos gobiernos, de estos grupos violentos, hay un accionar coordinado que se puede llamar por San Pablo, Grupo Puebla, lo que sea, o no tan coordinado, o bueno, en fin, ¿cómo lo ven cada una? ¿Betina? A ver, sí, a ver, cuando uno a ver, desde lo judicial, desde la investigación acá en Chile, no se ha podido establecer nada de eso. Ahora, lo que yo sí creo que cuando uno ve la cara de felicidad de ciertos integrantes del Foro de Sao Paulo, o de dirigentes de izquierda a izquierda en la región con lo que pasa en Chile, no puedo asegurar tajantemente que nada tuvieron que ver en esto, ¿no es cierto? La verdad que hay una forma de modus operandi que de alguna forma se va repitiendo. Sin duda que acá actuaron grupos organizados. La pregunta es, ¿esos grupos organizados son organizados desde afuera? ¿Organizados internamente con apoyo desde afuera? ¿Con entrenamiento desde afuera? ¿O cuál? Pero yo creo que al final del día cuando sin duda se va avanzando en una agenda más radicalizada de izquierda que a través de los procesos democráticos en el pasado no han logrado instalar, ¿no es cierto? Entonces a uno fácilmente puede conectar dos más dos y que probablemente haya alguna coordinación o por lo menos compartir formas de operar que han permitido una alta efectividad acá en el país. En alguna de las preguntas también se hablaba de por qué este ataque contra las iglesias, ¿no es cierto? Hemos visto hace dos semanas atrás hubo una semana atrás hubo una quema de dos iglesias importantes. Al final del día si bien esas son muy emblemáticas pero en general han habido ataques contra todo tipo de institucionalidad contra escuelas públicas contra servicios de salud contra comisarías contraintendencias gobernaciones o sea es todo lo que es institucional ¿no es cierto? Lo cual preocupa porque uno dice bueno pero la alternativa a la institucionalidad no es es un gran vacío es un gran caos entonces yo diría que eso es una parte también de los elementos preocupantes y bueno asumido que la iglesia católica en el mundo ha estado ha perdido creería ha perdido respeto en los últimos años me diría en el caso de Chile no es solamente contra las creencias católicas es todo aquello que representa alguna institución del pasado si los argentinos tenemos alguna responsabilidad que la iglesia haya perdido un poco Marielo ¿cómo ves este punto? vamos a ver la pregunta que hacía el compañero era si la izquierda tiene un manual sí claro claro que la izquierda tiene un manual por supuesto y lo siguen al pie de la letra que que bárbaros más disciplinados ¿verdad? y se conectan y tienen algo que yo les quisiera que nosotros tuviéramos esa fluidez en la comunicación entre las organizaciones del continente ¿verdad? y esos soportes y apoyos esa construcción de redes son muy hábiles ¿de acuerdo? tienen muy claro el objetivo y entonces utilizan los medios que hay para eso entonces yo creo que eso también Alejandro y Betina nos lleva a nuestra agenda para activar el futuro porque cuando a mí alguien me pregunta uy es que la izquierda está articulada y logra esto no es casualidad no es casualidad yo tengo que responder a eso y yo tengo que decir entonces cuál debe ser nuestra agenda como organizaciones liberales lo primero estamos claros que nuestro objetivo es la defensa de la democracia liberal eso estamos clarísimos ok pero entonces nos toca presentar propuestas concretas para la reactivación económica en tiempos de pandemia y pospandemia eso va a ser fundamental y el poner las ideas sobre la mesa para esa reactivación económica en nuestros países va a ser la diferencia porque los gobiernos las ideas que están poniendo sobre la mesa no son las mejores la generación de empleo tenemos que proponer en concreto qué haríamos el tema de seguridad como lo vimos hemos estado mencionando seguridad que incluye salud y educación cómo vamos a enfrentar pospandemia toda esta afectación de la educación cómo vamos a hacer ese salto ahora con todo el tema de la presencialidad remota o la virtualidad hacia dónde vamos la protección del ambiente se nos ha dicho que no somos protectores del ambiente y yo lo he dicho muchas veces yo soy liberal y soy ambientalista y nosotros debemos poner sobre la mesa esas propuestas liberales en materia ambiental para retomar también la organización en ese espacio que hemos perdido entonces no sólo son propuestas de orden económico sino en lo social y en lo ambiental tenemos que además compañeros aumentar la población joven que debe integrarse a los partidos políticos liberales en ese manual de la izquierda qué cosas son llamativas la integración a los jóvenes cómo logran a través de la emotividad que es un elemento que ha estado jugando y va a seguir jugando despiertan una emotividad transmiten unos mensajes que convencen a jóvenes de una manera fácil de que la alternativa política es esa ¿verdad? y entonces vemos a todos los chicos con camisetas ni saben quién es pero se la ponen ¿verdad? pero hay una emotividad y nosotros no lo hemos logrado un reto y que debe estar en nuestra agenda que primero es atraer a esa población joven a integrarse en todas las organizaciones liberales para ampliar la base de liberales en la región debemos convertir todas nuestras propuestas en un plan de gobierno nosotros como organizaciones y como región a mí se me ocurre que Belial debería tener un plan de gobierno ¿verdad? una propuesta esa visión de las medidas sobre las cuales nosotros deberíamos actuar en todos los países de América Latina para tener un cambio sustancial en la la economía de nuestras naciones entonces tenemos que sentarnos a escribir pero juntos todos para unir todas esas diferencias Betina y yo estamos hablando de dos países Alejandro con Argentina puedo mencionar aquí a Nicaragua que por cierto saludo a mis amigos de Ciudadanos por la Libertad que están en este momento con nosotros un abrazo y siempre ánimo para seguir luchando por la libertad de Nicaragua entonces esas son cosas que nos faltan ¿verdad? y que no podemos ver a la otra parte como ah sí tienen una estrategia más exitosa o sea ya me cansé de la estrategia exitosa de los otros ahora quiero una estrategia exitosa nuestra y ese es un reto liberal para todas nuestras organizaciones y es un reto para la red liberal de América Latina quitémonos el estigma de que los liberales estamos solos preocupados por lo económico tenemos una agenda y tenemos una propuesta de gobierno gracias gracias Marielo me gustó lo de no economicismo liberalismo tengo una pregunta Betina en relación con esto ya nos quedan solo 5 o 6 minutos pero ahí Marielo se habló de políticas públicas económicas empleo ambiente educación yo mencionaste algo que me pareció muy interesante que era el tema de las redes sociales que si bien por supuesto son hiper útiles para un montón de cuestiones también te generan fake news también te generan polarización te generan clúster de opiniones donde la gente queda protegida con gente que opina como ella y no dialoga con gente que opina pero además genera mucha simplificación o sea y vos que sos experta en políticas públicas las políticas públicas requieren que haya interlocutor dispuesto a escuchar algo más que una consigna ¿no? y ahora parece como que la cosa se va abriendo en dos grupos intensos o en muchos países se abren en dos grupos intensos que se gritan consignas sin demasiada profundización y eso complica a la hora de elaborar y proponer políticas públicas vos que sos de nuevo experta en políticas públicas ¿cómo estás viendo este fenómeno? A ver es muy complejo sobre todo no sé si una deformación de un economista nomás o de todos quizás tratan de aportar al debate con ideas más menos polarizantes sino que más desde desde la evidencia ¿no es cierto? desde el análisis desde la reflexión efectivamente Twitter en pocos caracteres es muy difícil convencer a alguien de un paper que te demora quizás 20 páginas 30 páginas en explicar y ahí yo creo que hay un y ahí yo siento que uno comete errores y lo veo también en mucha otra gente que impulsa las ideas en las que yo creo en las que nosotros creemos acá es que muchas veces la gente no liberal o en lo político la gente de izquierda no habla de la solución del problema más bien empatiza solamente con el problema ¿no es cierto? y una vez que tú empatizas con el problema ya te ganaste a la gente a tu lado ¿no es cierto? porque él te dice sí él me entiende en cambio uno tiende a partir por la propuesta de cómo corregir el problema sin empatizar primero con el problema que se quiere solucionar entonces ahí la gente ya cuando no te ve empatizando entendiendo el problema ya perdiste la atención ya no te siguieron entonces yo creo que es una mezcla entre lograr empatizar y tener un discurso realmente porque al final del día todos los que estamos acá todos los que estamos desde un rol más político desde un rol más técnico lo que sea pero todos acá estamos no por un ego personal sino que precisamente porque queremos mejorar la vida de nuestra de nuestros países mejorar la vida de nuestros conciudadanos ¿no es cierto? entonces todos estamos por el mismo objetivo el punto que los instrumentos que buscamos son distintos y ahí yo siento que muchas veces uno en el debate público no logra dar ese mensaje inicial de que yo con alguien de izquierda con alguien no liberal o con quien sea comparto el mismo objetivo pero yo creo que el camino para lograr ese objetivo es distinto porque en el mundo lo tuyo no ha resultado y lo nuestro ha resultado eso es muy sencillo ¿no es cierto? entonces hay cosas como más que textos largos en Twitter yo creo que siempre un gráfico y cosas más precisas ayudan y sobre todo también darse el trabajo que es un poco difícil y hay que ser constante es permanentemente responder aquellos que plantean cosas que no son verdad ¿no es cierto? acá en Chile al menos y me imagino en otros países debe ser lo mismo hay muchos centros de estudios o académicos que se disfrazan de académicos y la verdad que ponen una cantidad de información falsa o tergiversan o manipulan ¿no es cierto? la información o cambian los ejes de los gráficos en una forma burda entonces también tener la disciplina de permanentemente no ceder esa arena a los menos serios sino que también permanentemente responder para que finalmente esté también la opinión concreta la opinión correcta en las redes sociales y ahí al menos nosotros parte de ese trabajo lo hemos hecho quizá no con tanta intensidad Bien primero me paro porque llegó López Murphy y gente que es el número uno de Argentina así que yo me tengo que parar cada vez que lo veo proponer basados en evidencia integrar a los jóvenes no ceder terreno y aprovechar instancias como Relial para activar futuro más o menos las conclusiones de este panel les agradezco muchísimo Marielos Betina ha sido un gusto como siempre estar en contacto con ustedes gracias a Relial gracias a Fundación Nauman cedo el micrófono muchas gracias seguimos viendo este congreso si quieren conocer más sobre Alejandro Bongiovanni Betina Hort y Marielos Alfaro por favor visiten relial.org y síganos en sus redes sociales gracias también a todos los espectadores por sus preguntas quisiéramos tener tiempo para responder todas pero no se preocupen nos vamos a seguir leyendo gracias a todos